¡Suscríbete al canal! Me han matado. Me han salido bastante bien. He llegado al nivel 12, creo. Me he perdido, obviamente. Obviamente porque yo siempre pierdo en estos juegos. ¡Ajá! ¡Te pillé! Y aquí lo que no me gusta es que he empezado y la peña ya tiene 30.000 niveles y 30.000 armas y 30.000 cosas guachis. Y no tengo nada. Esta pistola no me gusta. Este nivel siempre se me resiste un montón. Siempre incluido ahora. Bueno, he matado a uno. A ver si mato a uno más. Con esta mierda. Hombre, para combate... Ahí estaba. Para combate cuerpo a cuerpo, supongo... ¡Ja, ja, ja! No me dura nada hoy. Esta tampoco me gusta. ¡Hijo de la gran pene! ¿Me he matado? ¿Eh? Para combate cuerpo a cuerpo, supongo que la segunda pistolita del Maestro Hermero este sí que es guay. Pero es que aquí... Todo el mundo lleva mierdas potentes y tú vas con la escopetita... Con la pistolita de los huevos. ¡Nah! ¡Ja, ja, ja! Venga, una más y ya pasó algo más guay que esto. La PP19, si no me equivoco. No empiezo tan mal. Aunque ya hay un tipo que está en... Casi en el nivel máximo. Y no puedo hacer mucho para superarle. De hecho ya suena la musiquita de... ¡Tuku, tuku, 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 tuku! Ah, no, no suena. ¡Ajá! PP19. Eh, pues voy bastante bien. Y justo me matan. ¡No, voy fatal! Voy fatalísimo. Ahora tengo que ganar a todos. A ver. ¡Peña! Peña por aquí. Peña por allá. Vamos a matar a la peña ya. ¿Por qué subo este vídeo en el canal principal? Pues porque... Creo que os hace falta un poco de Battlefield, chicos. No, es que... Ahora, como dije en el canal nuevo, principalmente voy a subir estos vídeos de juegos de acción en mi canal nuevo. Aquí no voy a subir nada de esto en un principio. Pero me apetecía subir algo, aunque sea... Eh, porque... Porque sí. Y porque no. Y es que normalmente subo World of Warcraft o Diablo 3 que a nadie le interesa, pero lo quiero subir entero. Eh, también suben... ¡Ja, ja, ja! ¿Quién me ha matado? ¿Había uno escondido en la planta? ¿En serio? Eh, también subo Minecraft, obviamente. Y creo que un poco de diversidad va bien. Así que Battlefield, el canal principal. Pero no tan a menudo como el canal secundario. Porque en el canal secundario, al fin y al cabo, lo hice... Bueno, al principio no lo hice para juegos de acción. Al principio lo hice solo para poder sacarme un partner y eso. Pero al ver que no es muy... No es muy exitoso el canal nuevo. Apenas tengo ciento y pico suscriptores. No he llegado ni a doscientos aún. ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Eh, pues eso, que sigo subiendo más vídeos al canal viejo que al nuevo. ¡Ja, ja! Oh, este arma lo odio. Ahora voy a tener mala suerte, ya veréis. Voy pillando un poco ya el juego de nuevo, el ritmo. Ya no manqueo tanto. ¡Ja, ja, sí, hombre, granada! ¿Ya no hay nadie en la florecita? No. Pero ahí hay un tío. ¡Lol! Es el de la granada, supongo. Que me intentaba matar con la granada, por eso me seguía. ¡Oh! Si le mataba yo, conseguía el siguiente nivel y ya pasaba de esta mierda. Creo que estaba contando algo, pero se me ha ido la idea, lo siento. Si eso, preguntadme en los comentarios, os lo contesto con todo el placer del mundo. Eventualmente, supongo que me pasaré definitivamente al canal nuevo. ¡Ja, ja, ja! Un poco de lag. Tío, te gusta el cristal, ¿verdad? Pero me va mejor, cada vez me va mejor. Antes ya os dije, bueno, lo dije en el canal secundario, que no podía grabar Battlefield porque me iba a 14 frames por segundo, sin exagerar, cuando grababa. Cuando empecé a grabar de nuevo, me comenzó a ir, hola, me comenzó a ir a 30 y pico. Ahora me va de nuevo a casi 50 y me va genial. Sin grabar me va a 80 y pico. A veces llega a 100. ¡No me jodas! ¡Ninja! Venga, síguelo tú. Yo voy a dar la vuelta. Ayuda para matar 20. O sea que lo ha seguido bien. Lo ha seguido bien. Me gusta el entorno, es bastante guay. Pero no quiero distraerme que si no me matan. ¡Ja, ja! ¡Lol! Un poco rápido mato yo, ¿no? De 2 o 3 balas, literalmente. Normalmente me suelen matar a mí de 2 o 3 balas. Ahora mato yo. No sé qué ha pasado. A lo mejor he subido al nivel especial donde haces tropecientos por ciento de daño más porque sí, porque eres guachi. O porque has comprado premium también. Nah, no creo que DICE nunca hagan eso de... Si compras premium tienes más 20 por ciento de daño con las pistolitas marca EA Games. No, nada de eso. ¡Lololololololololololol! Sí, este mapa me está gustando bastante. Creo que es de mis favoritos en el Battlefield al final. ¡Ja, ja! Eh, voy subiendo bastante bien al final, mira. Ya soy nivel algo guay. Creo que en la partida anterior solo hice dos niveles más que ahora. Pero lo que me sorprende es que estos tipos no ganan el juego. Porque normalmente cuando me meto en Gun Master, Gun Game quiero decir siempre. Porque es así como se llamaba en el counter. Cuando me meto en Gun Master normalmente la gente suele subir al nivel máximo en nada, en 5 minutos. Pero las dos últimas, esta incluida, la peña tarda un montonazo. Y eso que yo no entro al principio. Supongo que si entrara al principio tendría aún más posibilidades de ganar o de hacer algo relevante. Aquí hay un tipo. Oh, recargo. Aquí hay otro. Lo voy a ir al mapa un momento. No, ya no hay. Granada. Venga tipos, vamos a petarles a todos. Sí, supongo que el nivel de granada es bastante jodidillo. Este tipo me está persiguiendo con la puta granada, joder. ¿Dónde estás? Hola. Ah, creo que me quedé en este nivel. Oh, me ha matado con la granada del tío. Joder, le he dergado a un puntaco ahora. Va con el cuchillo y si mata a alguien ya gana. La ronda del cuchillo es solo una eliminación, no son dos. Uy, espero que no sea yo. Sería muy humillante. Tengo que vigilar mi trasero. Ajá. Tengo que vigilar mi trasero como si fuera mi esto más preciado, que lo es. Bueno, no, pero casi. Oh, se rompen los sillos de manera bastante realista, me gusta. Me gusta. Hijo de puta. Se ha escondido. Se ha escondido. A ver si viene alguien y ya pasó del siguiente nivel. Por favor, no mates a nadie con cuchillo, que tú eres manco. Tú no puedes. Venga. Joder, me ha matado a mí. No me jodas. No sé de dónde ha salido, pero me ha humillado de una manera brutal. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dadle a like, favoritos y suscribíos a mi canal. Llegué a nivel 11. Uno menos del anterior, creo. Hasta la próxima. Os dejo con las chapitas y unlocks y demás.